¡Regánalos! ¡Vamos, hawaiano! ¡A eso! ¡Gracias! ¡A eso! ¡A eso! ¡Sí, sí! ¡Esa vueltecita! ¡Vamos a seguir! ¡Zabateo! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Ay, ay, ay! Y no así Y ya pasó, ya pasó Cuanta elegancia y sentimiento de esa tarde Y con todo el amor Para los vecinos seguidos Vamos a ver la mañana Sigue así 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 ¡Gracias! 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 Estos hermosos cansanques, nuestros tiranteros que hoy nos mostraron la belleza, Lo hermoso que te hizo folclor Y le denle los abrazos también Fuertes los abrazos A los amigos de la revista Hermanos Fabián Gracias